muy buenas amigos y bienvenido de nuevo h1z1 seguimos en la beta abierta y voy a probar un poco los entrenamientos de combate pero esperad que tengo que ir chapuceando un poco para que se me oiga el casco que tengo jodido el casco como sabéis, me va dando de caña esto cargando muy tiempo abajo el jack este pues ya se me dio por los auriculares, es así de cutre mi situación a ver si me compro otros putos cascos un día de estos, he ido ya a comprarlo pero se me olvidó porque yo quiero probar el modo combate, pero estos son vidas ilimitadas y tal y así más o menos me voy haciendo un poco a las armas porque la verdad lo que respecta a las armas quitándome la escopeta que no puedo entrar siempre, la pistola, el subfusil, en realidad estaba un poquito todavía perdido entonces aquí supuestamente el modo de entrenamiento de combate ay ay pero no vendría más la otra arma aquí hay peña eh, no sé dónde pero por aquí oigo tiros abatido por... man cabrón me voy a reaparecer claro pero vaya mierda eh me he fijado que a punto bajo, no puede ser eso a ver, armas las mismas siempre, sí aquí se están dando cariño, pero me hace falta otro arma tío si tengo suerte lo encuentro y luego de esto que tengo... ay no tengo helicóptero en bolotón ni nada me voy a andar más guapa tío no sé por dónde aparece la peña ni nada tío pues me gustaría probar el franco eh ah ya pasé alguna para adelante cabrón campero no sé dónde está este ni este ni aquel cabrón campero, me quedo aquí parado eh ¿es un tío o no? gracias campeón y el mapa como es de grande ¡Uh! Cody Stratford una K, un 10 no me mates cabrón ya que aparecen con las armas que ya tenía o armas nuevas vaya putada para ese tío de responder delante de mi cara eh me ha gastado un montón de munición tío lo tonto pistola a ver espera eh esto es un AK ¿verdad? a probar esta ¿esto qué es? esto es lo mismo ¿no? AK sí verdad no tengo que haberme bajado así me lo ha dado igual venga vamos que vemos a alguien por ahí no estoy en mejor sitio ¿verdad? no estoy en mejor sitio ¿verdad? Aquí arriba hay jaleo Hay árboles Derecha, derecha ¿Para qué hay tiros? ¿A dónde estás, tío? Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Me líé, me líé con los botones Pero bueno, por lo menos vas pillando el rollo al juego No está mal ¿Dónde estamos, tío? Vale, y almas que tenemos Las mismas, vale Mira, abajo hay un tío Aquí muero, ¿no? A ver Ah, no Así nos deja probar su fusil con él Su fusil yo creo que es el de las armas más letales Que hay en vivo en el juego Hace falta una ¿Ya tengo deje? Acá entra un tío ¿Dónde estará? Lo tengo encima Está en el piso de arriba Me he quitado un poco de vida No sé dónde está este tío Está para la derecha No sé Es complicado, ¿eh? Encima el tío No es que no llevo botas Se me mueve lentísimo Te voy a tener que subir la sensibilidad Pero una burrada, ¿eh? A pistola, ¿eh? Estoy colgado, perdido Ahí viene uno ¡Eh! ¡Esótro! Yo estaba muy tocado, tío Estaba muy tocado, me metí en un triángulo amoroso muy jodido, muy complicado A ver si para aquí tenemos el personal Pero acá también hay que ir con armas a pelo Como que no, ¿no? Nos falta un chaleco, no sé si hay por aquí El AK Vale, escudo tástico y chaleco Vamos, venga Tratamos de durar 0, ¿Ves que salvo que digas tiros, dónde vas? A ver si para que es un vículo ¿Eh? Tiros por aquí Vaya bien maroma, ¿eh? ¿Está allí o es cosa mía? Me da que no hubiera estado allí Ahora me quito, ¿eh? ¿Puedes, Tati? A jugarse ya son unas partidillas, tío Este está muy tocado, pero no sé para dónde marchó Eh, tiros para allí, tiros por aquí Hostia, me hace falta un chaleco Voy todo jodido de, 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 chale Eh Por aquí No sé por dónde, pero por aquí es Hay un tío Uh, qué bueno Hostia, esa es la Merodeadora Merodeador, vaya No he dado cuenta, tío Me he cambiado de a la laca Merodeador es buena Es así de ráfaga, es muy buena Venga, la última, que tengo que dejar sitio aquí al personal ¿Dónde están pegando? ¿Allá abajo en el rancho? A ver si se baja Nada, es un cobarde En aquel rancho rojo juraría que entró un tío, eh Eh, no tienes chaleco ni nada para mí así interesante Ya estaba aquí No, Marcus Marcus 2000, no sé qué, tu madre Cabrón Pues buen vídeo ¿No? Ni idea Un chalequito Que no tenemos chaleco Eso es importante Un chalequillo, tío No tenemos chaleco Nada, nos vamos igual Nos llevamos Eh ¡Viene la poli! ¡Viene la poli! Se puede abrir esta puerta, ¿no? No ¿Dónde hay tiros? Por aquí es Pa' ahí Pa' que hay escopeta, cuidado No, voy a ver por aquí Dame una casa, lo malo Oh, estamos súper rodeados aquí, eh También tiros por aquí Me parece Dios mío Sigo sin chaleco, la verdad No, 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 no No, no No, no No Cuanta vida tienes, campeón Así le doy la cabeza, no creo El del Jeep El Jeep quedo ahí pero yo no lo veo Nada, es que no se bajan de los coches, no tienen... Alguien me lo está disparando por aquí Me parece que hay alguien ahí Cómo me cuesta matarlo Ya en un quad ya ni te cuento No se está muerto toda la piedra No, no está muerto Justamente no me veo venir, ¿no? Está aquí todavía Hay otro allí No sé dónde está pero hay otro por ahí Hemos hecho mucho ruido, hay que marchar ya de aquí ¡Oh, miérdoles! Bueno chicos, pues nada Yo creo que está guapo, está guapo el modo este Para practicar y conocer un poquito las armas Que era la función que tenía pero tengo que dejar sitio a las pequeñas Que va a echarse un Fortnite, supongo H1Z1 H1Z1 No sé hasta cuándo dura la beta Pero bueno, está guapo este modo, ¿eh? Para practicar, o sea, sería jugar y entrenamiento de combate Particular posibilidades de combate contra otros jugadores en un entorno pequeño En el que la reaparición está activada Así nada más, un saludo como siempre Nos vemos en H1Z1 ¡Chao!